... Buenas noches, se cumplen dos semanas de la muerte de la niña Asunta Basterra. El auto del juez Vázquez Taín confirma la presencia de su madre, Rosario Porto, en dos momentos clave. Uno de ellos en el momento en el que la niña fuese dada, el otro en el momento de su fallecimiento. A estas alturas parece ya difícil la inocencia de los Basterra Porto, a pesar de que siguen insistiendo en ello. Tan difícil como que unos padres hayan podido, de forma premeditada y con alevosía, acabar con la vida de su hija. ¿Cómo era la auténtica vida de esta familia perfecta? Esta noche en Informe en V, Informe Asunta. Otro autores de la muerte de la niña de 12 años. Esta tarde se acaba de ver al Santiago el funeral de la niña Asunta Basterra. Una vivienda situada a muy poca distancia de la ciudad. ...haberlo encontrado esta madrugada en una pista de distancia. Los amigos y vecinos de Asunta Basterra levantaron un altar en el lugar en el que apareció su hijo. Asunta Basterra habría cumplido hoy 13 años. El móvil del crimen sigue siendo la gran incógnita. Rosario y Alfonso han mantenido en todo momento la misma versión. A la niña se le aplicó otro producto químico en la cara para dormirla más profundamente. Flores, velas y peluches. Un pequeño recordatorio a su persona. ¿Quién mató a Asunta Basterra? Es la pregunta que tratan de responder los investigadores de un caso en el que los principales sospechosos son por ahora sus padres. Todo apunta a que Rosario Porto y Alfonso Basterra cometieron el filicidio. Cumplidas dos semanas de la investigación, esta es la reconstrucción de lo que pudo ocurrir. Es el padre de Asunta el que acude a la farmacia y compra los sedantes que su exmujer tiene recetados por sus episodios de estrés y ansiedad. La familia comió en el domicilio paterno. En esa comida ya le habrían suministrado algunos calmantes a la pequeña. Rosario y Asunta regresan a casa para que pueda hacer los deberes. Esa tarde del sábado 21 de septiembre, madre e hija salen de la vivienda familiar. Un piso en este edificio de la calle Doctor Teixeiro de la capital compostelana. Caminan hasta el garaje, se suben al coche, salen de la ciudad y recorren 6 kilómetros. Pasan por la llamada Rotonda de Galuresa y salen en dirección sur. Atraviesan los barrios de Ponte Pedriña, Castilla y Riño, Los Tilos, al fin llegan a esta casa, una propiedad en Teo. Aquí sus verdugos le habrían dado hasta 6 pastillas de tranquilizantes. Asunta que no puede defenderse, está a merced de sus asesinos. La atan con una cuerda, después muere asfixiada, probablemente con una almohada. Es entonces cuando el cuerpo sin vida de la pequeña es trasladado a una pista forestal del núcleo de Cacheiras. Abandonan el cadáver precipitadamente. Tanto que la policía científica encuentra restos de colillas y una cuerda. Elementos clave en la investigación. Pasada la una de la madrugada del sábado, dos jóvenes se encuentran los restos de Asunta. Vamos en un bar y después decidimos ir hasta una fiesta y fuimos por un camino con el coche. Y a la 1 y cuarto, 1 y 20 de la mañana fue cuando vimos el cadáver tirado en la acera, vamos, de la pista de monte. Estaba boca arriba con los brazos encogidos y con un brazo encogido y con el otro estirado. Se veía que la chica estaba estiradita, así, la cabeza más bien para arriba, los pies hacia abajo. Y decían que no tenía absolutamente nada. Solamente el que tenía, los dedos que tenían, que debía ser de, era muy sencillo, muy estudiosa. Debía ser del ordenador o algo. Fue una cierta torpeza en la ejecución del crimen. Yo creo que en esa pista de feros, ellos tenían un, quien dejó ahí el cadáver tenía la clarísima intención de que se encontrara rápidamente. Porque esa pista parece una autopista. Hay una casa de citas al final y es bastante transitada, sobre todo por las noches. Y los vecinos del lugar, que hay casas a 50 metros de donde fue hallada la niña, los vecinos del lugar pasean por ahí habitualmente. Con lo cual, no creo que desde que el cadáver fue depositado allí, se tardara mucho en descubrir. O sea, que debió haber poco tiempo. A las dos y media no había nada. Eso fue desde las dos y media para adelante. Sobre las dos y media, una y cuarto, una y veinte, por ahí sigue. Tras el macabro hallazgo, las fuerzas de seguridad comienzan la incansable tarea de esclarecer el crimen. Las heridas superficiales del cadáver, la colocación del cuerpo, el atuendo de andar por casa de la niña, una madre que vigilaba hasta el extremo a su hija. Descartada la agresión sexual, algo no encajaba. Asunta ni siquiera tenía el móvil encima. Su última conversación por WhatsApp con sus amigos señalaba que iba a hacer los deberes. Estaba claro que Asunta no desapareció por su propio pie. Esta niña lo que sabemos es que no ha sufrido agresión sexual, por lo tanto, el caso tiene un cariz diferente. Las primeras horas tras la desaparición son las más confusas. El equipo investigador se centra en el círculo más cercano. La madre aseguraba a la policía que la tarde de la desaparición había dejado a su hija haciendo los deberes y que cuando regresó, Asunta ya no estaba. En su primera declaración relató a la policía que se puso en contacto con su ex marido por si la pequeña estaba con él. Tras llamar a varios conocidos por si la habían visto, a las 10 de la noche los padres presentan juntos la denuncia. Pero Rosario Porto mintió. Las cámaras de seguridad de esta óptica y de esta gasolinera captan a madre e hija juntas en el coche en un momento la tarde del sábado en el que, según su testimonio, Asunta no podía estar con ella. Lógicamente todos aquellos establecimientos que tenemos, estos dispositivos de seguridad, siempre son elementos de valoración para las fuerzas de seguridad y lógicamente hacen uso de estos recursos efectivos de la Guardia Civil. Nos pidieron si pudieron tener acceso a las cámaras de grabación, pues un poco por los hechos que habían ocurrido el fin de semana y bueno, por supuesto, les facilitamos todo lo que estaba en nuestras manos. Tienen que buscar elementos que esclarezcan los hechos y todo lo que puedan hacer. Y en ese sentido, en todo aquello que podamos contribuir, la ciudadanía, pues lógicamente tiene que ser también nuestro deber. La cámara que apunta a la calle fue instalada para evitar robos, pero ahora puede ayudar a resolver un crimen. Se ve a Charo y Asunta caminando por la céntrica calle General Pardiñas. Entran en este garaje, justo al lado. La prueba es irrefutable. Es más, esta cámara que en este sentido toma la imagen de la entrada de acceso fue algo que se puso a posteriori como consecuencia de una ocasión que intentaron reventar la puerta para acceder al establecimiento y el no tenerla y las otras estar orientadas en otro sentido, pues no pudimos ver nada. Como consecuencia de aquello, se instaló esta otra que coge la, lógicamente, lo que es la entrada de acceso y bueno, y por extensión, pues coge algo más, no se ve con nitidez. Lo único que esas imágenes que nosotros no podemos ver con esa nitidez, las fuerzas de seguridad si tienen mecanismos para poder amplificarlas, para poder limpiarlas y para poder ver aquello que a simple vista no somos capaces nosotros de ver. El hecho de que la de Carrosario, que es la madre de los niños, lo hubieran, hubiera sido sorprendida por las cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, pues parece que trastocan los planes que a lo mejor tenían. No es el único desliz que cometen los captores de Asunta. Es un crimen premeditado, pero fallan en la ejecución. El abandono del cuerpo en un lugar concurrido también les juega una mala pasada. Hubo un momento en el que ese ajetreo que hay en esa pista les obligó a salir pitando de allí, de una forma precipitada y creo que eso motivó que hubiera más torpeza de la que ellos deseaban. Independientemente de eso, no creo que contasen con que hoy en día no existe la intimidad y hay 50 cámaras grabando todo lo que haces en la calle y con eso yo creo que no contaban. Nada pasó como lo cuenta Rosario Porto. Ella misma dice a los agentes el día de la desaparición que alguien había intentado antes hacer daño a su hija. Hace dos meses, al dejarse las llaves puestas por descuido en la puerta y tras oír gritar a su hija, sorprendió en el pasillo de su casa a un hombre. Lo más llamativo es que nunca lo denunció, según Charo Porto, para no causar un trauma a su hija. Una rocambolesca historia que a nadie le encaja. Es que ella incluso me dijo que una vez que en la casa, que también le habían intentado entrar en casa y un hombre que la atacó a la niña y ella que salió de la habitación, me lo contó ella a mí. Y yo, claro, le pregunté, pero Charo, ¿y no denunciaste? No, por culpa de la niña, ¿sabes? Porque, claro, para no hacerle un daño a la niña, unos me decían que denunciara, otros que no. Horrible, chica. Y le digo, Charo, esto es cierto, sí, fue en julio, pero después de asesorarme, no declaramos, padre y madre se pusieron de acuerdo para que la niña no se traumatizara teniendo que ir a declarar a la policía a volver a revivir, algo que fue dolorosísimo. No denunciaron. Se ha sido premeditado, desde luego les ha salido un chorro. La historia que había contado de que meses antes, en el mes de julio, yo creo que si una especie de ninja, ¿no?, con guantes de lácteos y no sé, historias, que había entrado a la casa y había intentado desfixiar a la niña. Es decir, lo que parece ser que es la verdadera causa de la muerte. O sea, que ya antes relacionaba la muerte de la niña con la que parece ser que es la que ha sido ahora en la realidad. Las especulaciones crecen al mismo tiempo que se conocen más detalles de la investigación. La muerte de los abuelos de Asunta, en extrañas circunstancias, en su domicilio y gozando de buena salud, despiertan el interés de la opinión pública. El día en el que las fuerzas de seguridad registran el domicilio familiar, el testimonio de una prima de Charo deja boquiabiertos a todos. ¿Mantó a sus padres también, hostia? ¿Pero cómo puede decir una acusación tan fuerte? A ver, su padre, yo el día anterior con él, estaba bien. Y no se levantó de la cama, hostia. Usted no estaba algo extraña. ¿Sabemos que sea rumores a Diego, pero por favor, ¿le podría decir más? Es primo de mi madre, ¿vale? Primo de mi madre. Y su padre murió de un día para otro. Estaba bien. Apareció muerto. ¿Quién lo mató? Ella. ¿Es de la familia? ¿Qué? ¿Es de la familia? Soy de la familia. Está muy dolida con todo lo que está oyendo de personas. Por ejemplo, me hablaba de que una señora que apareció como tía suya haciendo las declaraciones a los medios, dice que ella no la conoce. ¿Realmente fue por la herencia? Asunta Basterra no era la heredera universal del patrimonio de sus abuelos. A lo mejor, Asunta pudo ser testigo de algo comprometedor. El móvil del crimen es la gran incógnita que se cierne sobre la investigación. Lo que sabemos del análisis del patrimonio que hemos hecho es que es cierto que reúnen un montón de propiedades, algunas de más valor, otras de menos valor, pero las propiedades inmobiliarias, si no se venden o se arrendan, no generan recursos. Es más, generan gastos. Yo creo que el móvil económico, de una o de otra manera, estará ahí. Se ha dicho si Asunta podía ser, en primer lugar, la Guardia Civil pensó que sería la heredera universal. Parece ser que no lo es. Pero bueno, aún no está claro qué propiedades tenía esa niña y qué acceso tenía la madre a la herencia. Y yo creo que finalmente, y es una intuición que tengo, que el móvil económico será uno de los componentes de esta historia. No creo que la única, pero sí una de ellas. Había que ver el registro de últimas voluntades, a ver si realmente se modificó el testamento. Pero sobre todo, en ese caso, lo interesante sería la sumación de los cadáveres de los abuelos, que desgraciadamente fueron incinerados. Después de todo lo que ya se había servido a hacer, matar a sus padres, enterarse que todo ese objetivo no tenía sentido, pues podía ser que efectivamente lo matase por esa razón a la niña. Y luego una línea de investigación, que no creo que esté abierta, pero que está en la calle, es la posibilidad de que la niña supiese algo que no debería de saber. Otros sucesos de estas características que ha habido, pues tenían involucrado a una de las dos partes. Entonces que una de las dos partes pueda verse en un estado de enajenación, o que tenga alguna patología psiquiátrica latente, que se manifieste con un contexto de adversidad y que pueda llegar a cometer una locura, bueno, eso nadie lo entiende, pero bueno, puede llegar a entenderlo. Pero que ocurra un suceso con la connivencia de dos personas... La detención de Rosario se produce el martes 24, nada más terminar la incineración de los restos de Asunta. La decisión de ceder los restos a la familia, solo dos días después de su muerte, levanta suspicacias, más aún teniendo en cuenta que también los abuelos fueron incinerados. A partir de ese momento ya no pueden buscarse pruebas en los restos. ¿Fue un error? Precisamente hice esa pregunta y lo que se me ha dicho es que todas las muestras han sido ya tomadas, con lo cual si hubiera que hacer más pruebas, existen restos biológicos para hacer esas pruebas o contra sus análisis o contra análisis. Entonces creo que ese es el motivo por el que se entregó el cadáver. Sí, se vería que no estamos ante un crimen individual, sino que podríamos estar ante una auténtica criminal autora ya de varios delitos. Tras registrar la vivienda de Teo, donde supuestamente fue asbixiada Asunta, Alfonso Basterra, que es detenido, es trasladado al cuartel de Lonzas, en Acoruña, acompañado de su mujer. Los investigadores creen que es en este trayecto cuando pactan su versión de lo sucedido. De hecho, se niegan a declarar ante la Guardia Civil. Lo hicieron el viernes 27 de septiembre ante el juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Zahín. Dado que sus versiones coinciden, adquieren más relevancia todavía las pruebas físicas. De ellas depende su enjuiciamiento. Los investigadores ahora necesitan tener más datos, más datos científicos, digamos, fiables. Esto sucedió de tal manera, para preguntarle a los acusados por esas cuestiones y ver qué dicen ellos. Digamos que los datos que tenían hasta ahora, que era lo de la cámara y todo esto, ya se los han preguntado y han tenido que rehacer su versión para ajustarse a la realidad. La investigación lo que trata es de decirte, oye, me habías dicho A, pero fíjate, es que es B y que es claro, porque hay tal análisis o hay tal cámara o hay tal prueba. Y ver qué nueva versión da y sobre todo ver si las dos versiones coinciden o ya una se va por aquí y otra por allá y entran en contradicción. Por las incongruencias de los padres, la policía científica se centra en las pruebas, imposibles de contaminar, con falsas declaraciones de los imputados. Una de las más relevantes, las cuerdas que aparecen junto al cadáver. Del lado del cadáver aparecieron como si fueran unas cuerdas de color naranja. Sí, bueno, son unos hilos muy finos, que es para atar así montones de pajas, pero que son muy duros. Y había así unos hilos también. El trozo de hilo naranja que olvidaron los verdugos podría coincidir con una bobina hallada por los agentes en el registro de la casa de Teo. La hipótesis de que Asunta la mataron aquí para trasladar su cuerpo después a la pista forestal cobra fuerza. Hay más pruebas que cierran el círculo. Los fármacos con los que se dieron a la pequeña coinciden con otros que compró Alfonso Basterra. Demasiadas coincidencias, difíciles de justificar. De momento, en este mediático caso y con las pruebas sobre la mesa, los padres son culpables si no se demuestra lo contrario. Y solo queda una pregunta por responder. ¿Por qué? O sea, no lo acabo de entender. Creo que es inconcebible un crimen de este tipo. Es decir, en 20 años de periodismo no he visto algo así. Y en toda mi vida, que son otros 30 o 20 años más, leyendo periódicos, interesándome. Yo nunca he visto una historia. Y lo comentaba con una periodista que lleva muchísimos años haciendo sucesos. Esto es lo más terrible que se ha encontrado nunca. La pequeña Yongfang, nombre original de Asunta, llegaba a Galicia desde China en 2001 con solo nueve meses. Para Rosario Porto y Alfonso Basterra fue un soplo de aire fresco. Se plantearon la adopción una vez que a ella le diagnosticaron lupus. Los médicos le recomendaron no tener descendencia biológica. Su llegada fue recogida por los medios de comunicación. Los padres mostraron sin pudor su idílica familia en reportajes televisivos. Recomendaban la adopción, advertían de lo duro del proceso. También del compromiso que asumían, como si de una maternidad biológica se tratara. La educación de Asunta fue siempre exquisita, respondiendo así a las altas capacidades e inquietudes de la pequeña. Era una niña especial. Con un brillante expediente académico iba un curso adelantada. El pupitre que ocupaba cada día estaba en el aula de tercero de ESO del Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Allí nunca pasó inadvertida. De vista y de que alguna vez me la presentaron. Que no la niña muy lista. Era muy lista, me dijeron, que le habían adelantado un curso y luego otro. Se iba a cambiar justo. Tenía grandes capacidades. Era un alumno excelente, pero no solamente porque era brillante intelectualmente, sino porque era un alumno, digamos, muy participativa, muy aberta. Lectora empedernida, Asunta tenía una inquietud constante por el saber y un talento especial para la música y la danza. Asistía a clases de piano, violín y ballet. Su habilidad con los idiomas era extraordinaria. Se desenvolvía en chino, inglés, alemán y francés. Precisamente eligió uno de estos idiomas, el inglés, para crear su propio blog. Pero Asunta no era resabiada ni pedante, a pesar de su capacidad intelectual. Era una niña normal que sabía disfrutar de su tiempo con sus compañeros de instituto. Las lágrimas de sus amigos durante la concentración que el centro realizó en su homenaje, atestiguan su dolor. Ese día tuvieron que recibir asistencia psicológica. Un chefe de departamento de orientación, que es una psicóloga, pues estuvo con él toda la mañana. E os profesores también, bueno, de alguna manera, más que dar clase, estuveron atentos a su situación, a su angustia y a su desesperación. Al principio, o sea, me sorprendió porque la conoces de verla y de que te la presentaron alguna vez. Y como nunca suele pasar nada a gente que conoces, pues te quedas un poco en shock. Chungo, no pasamos mal. En nuestras casas, pues ya durmiendo, pues por las noches es cuando peor lo pasamos. Hay gente pequeña y después el director y tal, o sea, profesores y así bastante tocados. Irremediablemente comenzaron las especulaciones entre los alumnos de este centro sobre qué habría podido pasar. Una de las hipótesis ya apuntaba a sus padres. Nadie sabía realmente lo que había pasado. Entonces todo el mundo, pues cada una decía teorías. Había gente que decía que había sido, pues que un ajuste de cuentas. Otra gente decía que habían sido los padres. Hasta me dijeron que habían sido sus amigas. O sea, cada uno contaba lo que quería. La gente habla mucho y desde el principio salió que pudo ser el padre, la madre. En pocas horas, los acontecimientos se precipitaron. La detención de los padres cayó como una bomba entre sus compañeros. Todavía no encuentran explicación a lo que supuestamente ocurrió. Escalofriante. Los padres son las personas que más te quieren, en los que tienes que confiar. No me imagino que unos padres puedan hacerles a una niña, a su hija, después de haber hecho todo eso para adoptarla. Si en realidad quieres una hija, no le haces esto. Sabe Dios lo que tendrían sus padres en la cabeza. Estaría mal en la cabeza, no sé. No me parece capaz en una persona normal. No lo veo lógico. Vergonzoso, vergonzoso. Es duro pensar que tus padres te hacen eso, ¿no? El caso ha conmocionado a toda la sociedad española y, sobre todo, a la ciudad de Santiago. En el Instituto Rosalía de Castro no salen del shock. La memoria de profesores y alumnos siempre estará empañada por lo que le ocurrió a su compañera de pupitre, de clase, de instituto a asunta. El colegio un poco triste en general y apagado. Tampoco quieren hablar de la niña ni nada. Creo que va a tardar unas semanas o así hasta que se vuelva a recuperar la normalidad. Eran la familia perfecta, ricos con una alta formación académica y muy bien posicionados en la sociedad compostelana. Rosario, la madre de Asunta, no fue una niña adoptada, como se aseguró en un primer momento. Su madre, Socorro Ortega, era profesora en la Facultad de Historia del Arte. Falleció en diciembre de 2011. Su padre, Francisco Porto, murió meses después, en julio de 2012. Su nieta era su vida. De la muerte de los abuelos, pocas explicaciones. Eran mayores. Con 78 y 88 años, a nadie le sorprendió sus repentinos fallecimientos. Nosotros normalmente aceptamos mejor cuando un crimen de estas características es realizado por un criminal reconocido. Lo que es más inquietante es cuando bajo un ropaje de aparente normalidad, incluso de una situación ideal, aparece algo claramente incomprensible. El que no tuviesen una coartada preparada, si el hecho ha sido premeditado o si la coartada es tan mala que se viene abajo rápidamente, pues no aparece en personas con la cultura. Es abogada, conoce el funcionamiento de estas cosas. Personas de un nivel cultural que, puestos a decidir matar a alguien, pues lo podrían haber hecho mejor. El foco de este crimen se centró de inmediato en Charo Porto. Esta abogada de 44 años fue, como su padre, cónsul honoraria de Francia. En los últimos dos años dejó su profesión a su marido y perdió a sus padres. Ella, después de fallecer su madre, en el 2011, es cuando inició una especie de enmienda a su vida. Y se desvincula del despacho, también se separa de Alfonso y empieza a cultivar más sus aficiones. Le daba la sensación de que le gustaba mucho estar en el Candelera. ¿Te menciona a lo mejor en algún momento la entrevista? No. Fuera de la entrevista sí, en la entrevista no. Fuera de la entrevista sí. De hecho yo los he visto por el centro paseando con la niña un montón de veces y he hablado con ellos. Ninguno de los dos transmitía la proyección de la normalidad como para haberse podido ver involucrados como presuntos autores de un delito de estas características. Y en las últimas dos semanas la hemos visto pasar de la risa a la histeria más absoluta. Lo que parece es una inestabilidad emocional que posiblemente se ha tenido que tener la enfermedad que tiene, el lupus. Evidentemente es un dato llamativo, pero en situaciones extremas las personas pueden reaccionar según su personalidad previa, según muchos factores. Una persona que tiene un nivel intelectual, que tiene una posición social, que ha sido capaz de hacer unos estudios, que ha desarrollado una actividad diplomática, una persona con cuarenta y tantos años, que la trayectoria vital, por lo que he podido informarme, no hay ningún detalle que diga, bueno, ya era rarito. El Alfonso Basterra, de cuarenta y nueve años, ha sido la parte tranquila. Se le veía abatido en el funeral de su hija, pero en ningún momento perdió los papeles. Siempre ha mostrado su entereza, es un periodista discreto. Su vida tenía a día de hoy un único sentido, la pequeña Asunta. En el caso de él, yo si me permite la expresión, yo diría que es el tonto contemporáneo. Es decir, que es utilizado totalmente por ella, muy enamorada de ella, y que ella es una mujer muy manipuladora. Él secreto lo que ella le diga. Alfonso y Rosario estaban separados, pero su relación parecía armónica. Ahora los dos están imputados por la muerte de Asunta. ¿Qué podría haber detrás de esta relación? ¿Pueden unos padres acabar con la vida de su pequeña? Bueno, por supuesto. No es lo normal, no es lo lógico, pero el ser humano tiene esas cosas, escapa de grandes hazañas, de grandes cosas y de las más miserables. Es lo que más nos inquieta. Necesitamos pensar que eso es el producto de una mente especialmente enferma o bien de alguien con absoluta ausencia de sentimientos. El modo en el que apareció el cadáver de la pequeña dice mucho del autor o autores de su muerte. El cadáver de Asunta apareció a las pocas horas de su muerte, sin signos de violencia, en una zona transitada. Hay teorías que dicen que la forma en que se deja el cadáver, que puede significar que todavía le tienen algún tipo de respeto, cariño. También el que lo abandona en un lugar cercano al domicilio denota que son personas que no son de allí y no tienen problema en que puedan ser identificadas o relacionadas con el hecho. Mientras que cuando son personas que sí pueden ser identificadas, ser sospechosas, de hecho, el abandono o el depósito del cadáver suele hacerlo en lugares más lejanos. Un crimen, un asesinato planificado, tienes que ver cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a denunciar, cómo lo voy a presentar, cómo voy a... mi coartada. Esto es un enfermo mental, que es lo que la gente dice. Es un enfermo mental. Es un agravio para el enfermo mental. El enfermo mental no puede hacer esto porque no tiene una capacidad psíquica como para poder elaborar un plan tan desarrollado. ¿Obedece el asesinato de un hijo a una enfermedad mental? ¿Se trata de una cuestión de maldad? ¿Pudieron ponerse los dos progenitores de acuerdo? Bueno, está por ver que realmente él participara. En todo caso, podría ser encubridor, actuando con posterioridad y a lo mejor ayudando a alternar al cadáver, que incluso es sobre todo. Suele ser él el que toma la iniciativa, el que tiene el autor material y ella simplemente se deja, o sea, no interviene. Tiene una actitud pasiva ante esas situaciones. En los últimos días, los planteamientos han llegado incluso a la relación que mantienen unos padres con su hijo adoptado. En esta época postmoderna aparece en los niños como un bien de lujo, casi a la carta. Muchas se realizan enclaves, entre comillas, egoístas, en el sentido de cubrir o de tener o de adquirir un bien muy preciado. Vamos a ver, cuando un hijo es adoptado, no se puede dudar del deseo de ser padre. Uno puede tener un hijo biológico queriendo o no queriendo tanto. Cuando es adoptado, el deseo de ser padre o madre es incuestionable. Creo que de ningún modo ese es el factor, o hay un factor en juego que haga una diferencia en el tema que estamos hablando. La muerte de Asunta Basterra y la presunta implicación de sus padres actualiza en nuestra mente recientes casos. Acta de votación del jurado. Uno. Probado por unanimidad. Probado por unanimidad. Por unanimidad. Por lo anterior, los jurados encontramos, por unanimidad, al acusado José Bretón Gómez, culpable. José Bretón cumple condena por el asesinato de sus hijos. La muerte les llegó a los pequeños, Ruth y José, de mano de su propio padre. Se había separado de la madre de sus hijos y buscó venganza dándoles muerte en la ya famosa finca de las quemadillas. En estas psicopatías, pues ya hay una incapacidad de empatía, una frialdad emocional tremenda, y cada uno tiene su historia para que te lleve a construir una personalidad así. Pero no son personalidades disfuncionales, son gente que vive y vive y hace una vida absolutamente normal. Para este hombre, el abandono de su mujer fue imposible de perdonar y procesar y suscitó un odio irreprimible. Mató a sus hijos por venganza, un motivo tan antiguo como Mezquino, con nombre Medea. Ella es la protagonista de una tragedia griega que cuenta como esta mujer acaba con sus hijos con el único fin de hacerle daño a su marido, que iba a abandonarla. Muchas veces la clave está en la relación de pareja. Suelo ocurrir durante las crisis matrimoniales, crisis de pareja. Crisis de pareja entonces puede ser por venganza, hacia la otra parte, el llamado síndrome de Medea, de no querer que su hijo o hija quede con el padre. En ese momento hay una pasión desatada donde la mujer herida puede más que la madre. También por venganza un hombre acaba con la vida de su bebé en octubre de 2010 en Betanzos. Le carbonizaba dentro de su coche. Su mujer le había abandonado. Un matrimonio de Lalín sigue a la espera de juicio. Están en prisión, acusados de haber terminado con la vida de su hija, de 21 años. Intentaron quitarse la vida. La Guardia Civil les encontró en un pozo de Purín. Tenían muchas deudas. El caso de los niños, yo no conozco ningún caso, los abarán, por supuesto, de padres que tras acabar con la vida de los hijos se suicidan. En cambio, el caso de la mujer es más frecuente. Hace 80 años, un caso de filicidio conmocionaba a la opinión pública, el de la niña Hildegard, hija de la feminista gallega Aurora Rodríguez. La pequeña era un prodigio. Leía con tres años, a los ocho hablaba seis idiomas y con 17 terminó sus estudios de derecho y ya destacaba en política. Su madre terminó con su vida por miedo a perderla. A todos estos sucesos se suman innumerables casos sin resolver. La desaparición de Madeleine McCann dio la vuelta al mundo. Maddy desapareció en plena noche de la habitación de un hotel del Algarve, donde sus padres pasaban unos días de vacaciones. Nunca se ha podido probar, pero la hipótesis de los investigadores portugueses apuntaron siempre en una misma dirección, a sus progenitores. Tenemos un cabreado muy complejo. En cualquier momento se cruzan dos cortocircuitos y pasas a ese acto. Entonces son situaciones que a la sociedad la aterrorizan, porque dicen, pero ¿cómo es posible? Matar no está al alcance de cualquiera. A este caso le faltan ahora multitud de respuestas. Rosario Porto y Alfonso Basterra son los únicos imputados. ¿Cuál es su futuro judicial? ¿Hablamos de un presunto homicidio o de un asesinato? Parece ser que en este caso se dice, siempre repito, de manera especulativa, como una hipótesis, que a la víctima a la niña le dieron algunas sustancias que podía haber debilitado su capacidad de defensa. De ser así, la acusación se mutaría, cambiaría de homicidio, asesinato además con la grabante de parentesco, lo que antes era la figura del antiguo parricidio. El asesinato está casado con una pena mayor de 15, 20 años que el homicidio de 10 a 15 años. Si el caso llega a su punto final, al de los tribunales sería un jurado popular quien se encargaría de impartir justicia. Un caso mediático del que se han conocido todo tipo de detalles. Muchos verdaderos, pero sobre todo, falsos. Nosotros decimos siempre que si uno es culpable, prefiere ser juzgado por un tribunal popular, por un jurado. ¿Por qué? Por la creencia errónea, errónea, de que el jurado es más fácilmente manipulable por un abogado o un fiscal habilidoso. Eso en la práctica se está demostrando que no es así. Incluso estadísticamente se ha llevado a la conclusión contraria. Rumores, indicios, especulaciones, realidad, ficción, todo se entremezcla en un caso que ha agitado a la sociedad. Algo que vuelve a poner en entredicho la correcta aplicación de la deontología periodística en casos tan controvertidos como este. Muchas han sido las voces críticas con respecto al tratamiento por parte de los medios del crimen de esta menor, al provocar conjeturas y juicios paralelos. ¿Hasta dónde se puede llegar? El nivel de desinformación es alucinante en según qué medios. Lo tengo que decir, me levanto todas las mañanas y sobrecogido por noticias que al final de la tarde son absolutamente falsas. Una cosa es la crónica negra y otra cosa es la crónica rosa. En los últimos días, los juzgados de Santiago han sido un ir y venir de testigos. Incluso con una plataforma que se ha personado ahora como acusación popular, el actual abogado de Rosario intenta abrir otras vías, otros posibles culpables. Tampoco me facilitó mucho la comunicación. Tiene muchas ganas de hablar, quiere hacer todo muy rápido, quiere que se esclarezca todo pronto. Parte de una premisa que ella, digamos, tiene muy clara y es si yo no fui y yo confío en que mi medio tampoco fue, tiene que haber un tercero. Y el puzzle se presenta difícil de componer ante un escenario familiar envidiable a los ojos de cualquiera. El golpe ha sido terrible para el entorno de la familia. La búsqueda de respuestas se complica. Amistades y conocidos se mantienen al margen. El suceso deja en estado de shock a mucha gente y eso hace que la gente no esté en disposición de colaborar o que tenga la frescura mental para suministrar datos. Para hallar respuestas, las especulaciones han encontrado fundamentos diversos. Uno de ellos, el vuelco en la vida profesional de la madre de Asunta y cómo pasó a representar los intereses de empresarios gallegos en Marruecos. Eso le llevó a viajar con frecuencia a este país y a entablar una estrecha relación con Mesut de Lomarí, un ex sindicalista de comisiones obreras que está procesado por explotación de migrantes. Su presencia en el tanatorio sorprendió. Su amistad con Rosario Porto no era demasiado conocida. El mismo ha negado que mantuviesen una relación sentimental, aunque podría ser el nexo entre su gran amiga y un empresario gallego afincado en Marruecos, con el que la abogada podría tener algo más que una relación comercial. El móvil económico todavía no se ha descartado. Parece claro que Rosario necesitaba liquidez. La casa familiar de Teo está a la venta por un precio cercano a un millón de euros. Las muertes de sus abuelos también han sembrado dudas en torno al caso. El mismo mes en el que murió Francisco Porto, Asunta creó un blog escrito en inglés que presentó como un espacio sobre la caza de fantasmas. Su contenido sorprende. Bajo el nombre de Asunca, llama la atención primero por su estética, que rescata parte de la iconografía que aparece en los créditos de una película de los años 50, titulada Anatomía de un asesinato. En su única entrada relata una breve historia de muerte y venganzas, titulada Alameda Park. En lugar de los hechos, la Alameda de Santiago era el parque preferido de Francisco Porto, por donde caminaba habitualmente con su nieta. Realizar interpretaciones de lo que una persona manifiesta allí me parece, que lógicamente las defensas, que son las dos muy habilidosas, incluso en el Ministerio Fiscal, llegan a la misma conclusión que este letrado. Es decir, no tiene nada que ver con los hechos, ni siquiera le doy la trascendencia de un indicio. Que no sabemos si esto es fruto de la zara, de la coincidencia, o que pueda responder a un temor que podría tener la pequeña. Los niños pequeños escriben de las cosas más variopintas. Y en esa edad donde empiezan a entender cosas y a preguntarse cosas, pues todavía más. Entonces yo tampoco haría una lectura demasiado concluyente del blog de momento. Rosario y Alfonso, culpables o inocentes, de padres destrozados por la muerte de un hijo a posibles verdugos despiadados. ¿Cómo se ha pasado de un apoyo y un arropamiento inicial cuando nos identificábamos con su dolor? A una reacción totalmente contraria, casi, vamos a ver, un intento de linchamiento, entre comillas, una vez que aparecen los padres como sospechosos. La muerte de un hijo es el dolor más insoportable que puede padecer una persona, lo que nos pone ante uno de los crímenes más espeluznantes de la historia de Galicia. A la investigación todavía le quedan muchas preguntas que resolver y nosotros estaremos pendientes de ellas. Así nos vamos el próximo sábado, un nuevo Informe en UB. Hoy en el Instituto Rosalía de Castro, donde estudiaba la ingeniería, se guardaban cinco dolorosos puntos de silencio. Están estados ya, ahora mismo se encuentran detenencias policiales de Acuña a la espera de declarar un antiguo entorno. Los que ocultó la madre de Asun, la doctora, su primera versión a la policía que el pasado 3 de julio, pobre intentó agredir a su hija. El magistrado, los dos no han tenido la misma versión de los hechos. Ellos existen, no solo son dones de la policía. La policía ha registrado todos los pitones de la casa que la detenida tiene una investigación de una avenida y no sigues de poder hacerse el resultado de los hechos. La investigación sigue contada en la existencia de la policía. ¿Pueden saber qué era niña? Sabes que ya no era la experiencia de los hechos. Los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos. Los hechos, los hechos. Gracias por ver el video